¿Qué pasa chavales? Aquí son Socket y bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos en otro vídeo más de Fortnite Battle Royale y os recomiendo que os hagáis muy fuerte a la silla ya que los chicos de Fortnite han anunciado un nuevo ítem que saldrá próximamente. Lo estáis viendo a continuación y como su propio nombre indica será una grieta portátil que podremos llevar en nuestro bolsillo y usarla en cualquier momento. Sinceramente creo que esto lo van a sacar los chicos de Fortnite porque como sabéis esta semana han estado deshabilitando los vórtices o los portales así que creo que tarde o temprano lo quitarán y solamente tendremos opción a usarlas de nuevo con este ítem. También os tengo que recordar que este jueves salen los desafíos de la semana número 7 y eso significa que si tenéis las siete semanas con los desafíos perdón completados tendréis opción de desbloquear la skin secreta del camino o del viaje por carretera por lo cual os recomiendo que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y los que estéis activéis la campanita ya que este jueves haré directo y así os llegará una notificación con el momento exacto cuando empiezo el directo. Ahora sí que si os voy a dejar una partida o mi mejor partida con la skin de la burguesa os tengo a decir que es una auténtica locura es en dúo hay un montón de roseos hay un montón de peleas tenemos que ir de una esquina a la otra del mapa para ganarla una auténtica locura espero que os guste os las dejo un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós si yo lo pongo lo reventé no no le da ni una bala para coger una escopeta me reventará tengo uno con escopeta y tengo uno con escopeta aquí aquí gente pero te serio que tengo uno aquí otro hecho otro hecho vale tengo aquí cositas para ti si quieres serio me caja en bala y con la última con la última tío échate de venda ya pues queda alguien más porque yo he matado uno que se ha quedado en el suelo y lo he rematado otra vez es yo llevo 3 y pillamos un escupe balas arriba y me queda sola y si queremos es que encontrar eso al principio es mejor que te toque una escala si, si, si ahi tienes cosas si, si, voy no hay cofre arriba oh, m4 azul, liyo vaya luz te llevo ahora mismo yo no me puedo pegar la cosa es que llevo 29 balas de escope balas hombre no, no, no que te gusta quitarme la estantería yo no puedo hacer la de la estantería ya lo se, si, pero es muy cómodo coge 10 de madera ahí esto tu has entrado por ahí sniper, eh si, yo he entrado pero yo no he looteado lo que haba los que han muerto ahí afuera lo veo, lo veo donde estas le he pegado 60 en cabeza está delante de Moons vamos a subir al tejado vale se habrá metido dentro seguro cofre voy, eh aquí también, eh muerto digo, llego y te lo quito hay más gente, eh hay más gente allí enfrente a la izquierda en 158 vale voy a coger el cofre este que no tengo una atada de lejos tío, bien vale y me dan otro tío vale ¿dónde está la gente lo has dicho? en 158 en las construcciones del medio del campo de fútbol vale oh, sí un escudito grande no sé si estará ahí o no es un campo de conocerte pero bueno, se admite vale, eso ¿están construyendo por aquí o eres tú? soy yo, soy yo no lo veo, tío no sé dónde está derecha ah, no, eres tú más allá no sé dónde está no sé si están ahí voy a probar no 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 me extrañaría no que estuviera uff vale vale, lo veo ah, el techo en ese, lo justo lo veo, lo veo cuidado que tiene caza, eh ya eh, le he dado en 105 y yo, está nada le he dado 20 y 20, eh vamos para allá 20 más vamos para allá 20 más vamos para allá, Sergio venga, sal, sal chiquitín, sal que estás en la bala estás en la bala, tío estás en la bala, eh vale bueno, se habrá vendado se habrá tomado bien un escudo y ahora tendrá 400 de vida ¿te ha ido? sí lo reventé te cuidado que ha tirado una granada en algún lado lo reventé, tío se había tomado minis, tío y lo ves, y lo alba ya tienes que tomar seguro mini mira tómatelo yo voy a tope es uno vale y yo la escupe vale, me ha ido bien, eh no hay trampa no voy a coger esto ni cartón cartón no sé si habrá no sabemos madre mía como estamos repartiendo eso es la gente en medio que es una pistola una pistola la he dejado yo ¿se la quieres? no, no no, no es que he cogido en el níper llevo caza llevo caza buen comienzo buen comienzo llevo cuatro, ¿no? cinco cinco, qué cabrón yo dos bueno, un mejor comienzo que el tuyo sí, 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 sí totalmente pero vamos, esto no es como empieza sino como acaba claro ahora yo te remonto claro tendrías que usar más veces en lanzagradas eso te asegura un montón de kits ya, pero yo prefiero otras ambas la zona no ocupa un sitio y muchas veces aquí no hay cofre vamos a las casas del frente parece que las del frente no están looteadas ¿nuestras casillas están looteadas? parece no, no no sé se cierra aquí en la zona o sea, no hay prisa hay cofre, tío vale claro, no hay prisa con ti que tú llevas cinco kills hombre y venga, y venga pistolas escudo grande, Sergio estoy a tope vale thompson mmm, thompson lo que me he encontrado voy a dejar la escupebala a ver si no me da es que me gasta muchas balas, tío y de cerca tarda y de cerca tarda un pelín, eh en reventar escudo grande, eh me lo llevo vale yo estoy viendo a ver si encuentro mini si no me los echo si te imagino no, llevo un escudo grande, tío me lo voy a echar espérate, tío si hay mini por la casa luego vamos a nuestra no lo escucho yo desde abajo no, tío no, no apareces nada, tío vamos a nuestras casitas vale cinco kills treinta personas dos hamburguesas un mapa un destino al contar el ketchup de mi vida el ketchup otra vez dentro, eh y vórtice, eh necesito algo mejor que una rastaca gris, ¿vale? vale para your information ok a mi no me envolvas así la lengua, eh te vuelve loco, ¿no? no me confondo hombre que guapo que lo han hecho con iluminación me la tengo ve tú a la izquierda déjame a mi la derecha que no me rayo ya a ver, a ver, a la izquierda no va a ir como yo vaya bazookas dirigido hay escar hay te dejo m4 azul vale abajo hay bazookas dirigido te lo digo por si te apetece escudo grande, eh ¿a ti te cabe? yo llevo otro, sí vale abajo justo al lado del cohete grande del dirigido ¿pero en el cofre? sí y justo y justo arriba tienes el el otro escudo tómate la manzanita y me quedo a cien ahí está perfecto, brother volvemos hasta adentro vale tengo he visto mi sombra he visto mi sombra y me ha rayado vamos con el ansia de que ir ¿cómo vas de balas de lanzagranadas? ese ahí perfecto así tengo otro cargado vamos a la meseta por coger un poquito de altura vale no sé si nos movemos a ver si vemos gente por ahí hay cofre allí también se cierra ya, eh se empieza a cerrar que han 27 25 para nosotros vamos a vivir igual por lo que al contrario la otra fuente por ahí ha habido una zona yo me lo preparo otra vez esto construye donde le da la gana vale tómatelo veo uno tengo a uno voy dos un hamburgues un tomate venga tira uno tira uno tira uno dispárale ¿le puedes disparar? sí dispara 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 no te rayes muerte 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 vale yo me estaba tirando paredes tienes unas caras aquí voy y se hace otro y ya son 7 y tienes snipper y tienes cositas aquí interesantes y yo es que el colega se ha quedado quieto mientras el otro picaba la piedra tío mirando como la picaba claro en plan la picación chiquitín dale o sea es que es más fácil el tiro no te hay que dar ¿cómo vas a hacer balas? 350 de scar dame porque vamos tengo un cargador un poco ahí ya ¿y de Franco? 79 vale yo de 17 toma ¿y de copetas? no no sé llevo 74 toma 31 te la dejo aquí está ahí atrás vale el señor chupador de luz sí claro porque he llegado yo antes llevo balas balas de lanzagranadas nada ellos se han pegado ahí en comercio de loco ¿no? en un momento tengo dos siguen ahí pegándose ¿lo ves? se está construyendo a la derecha uno y el otro está bajo vale no serio ahora sí le he dado le he dado le he dado le he dado al de arriba vale ¿y el otro dónde está? hay otro subiéndole por la izquierda hay gente ruseándose vamos para allá y lanzamos un par de granadas a esta gente aunque viene gente por la izquierda lo sé por la izquierda hay gente pegándose sí sí pero al fondo pero al fondo me hago daño y me tiro en el mismo sitio que tú se han ido para la derecha ¿lo has visto? sí y el otro también ¿son dos o no? ya ya lo sé lo sé tiene que andar con el de caza debe ser el que va mejor ahí está y yo no he fallado le he dado le he dado le he dado a los compañeros que tiene que estar por ahí está justo al lado he tirado uno lleva uno tirado queda el de atrás buenísima buenísima porque me había reventado tío botequín su fusil ahí tienes botequín ya ya no si no me ha hecho falta vale me hace falta un escudo grande un escudo grande eso sí me hace falta el botequín me lo he echado vale vale perfecto estamos en todo el centro no deberíamos de ir aquí nos movemos nos movemos cerete cerete tres segundos vale 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 eso es vale nos movemos lo que ha hecho es coger todos los loot y no he cogido balas de nada tengo tengo vale vale te doy estoy ahora mismo además toma yo llevo 8 mainis vale llevo uno grande como va a hacer kill 8 balas de lanzagranada vale vale yo pregunto por si acaso claro vamos a dar vuelta vamos a dar vuelta a ver hay un cofre aquí en el robo vale si lo quieres pillar para ver si te da un cofre un esto grande no veo gente nada mierda nada vamos al drop de aquí delante vale mira a ver si hay cofre aquí arriba en el granero si quieres vale mientras tengo gente aquí hay gente hay gente hay gente serio te construyo arriba si te construyo si subimos al granero si yo estoy poniendo para que están debajo los 3 justo debajo el otro ¿eh? ¿dónde está el otro? no lo sé izquierda serio izquierda está por detrás vale muerto el otro ¿eh? está aquí arriba ¿lo ves? yo en la escopeta nueva muerto vale perfecto tío uff aquí mire me lo has hecho y me he hecho un escudo grande yo también me estoy echando mini vale me he hecho mini aquí cositas hay escopeta nueva yo también vale el luz de este hombre llevaba doble escopeta nueva tío si este hombre llevaba nipper y escopeta nueva y minis que me los llevo vale llevo 10 minis yo llevo un mini yo llevo uno vale ahí hay dos por si los quieres coger vamos a coger el drop grande a ver si podemos y yo no llevo ni trampas ni saltador tío yo llevo una trampa nada más vale quedan cuatro ¿dónde vas tío? a coger el drop vale vale botiquín hoguera y p90 legendaria no sé si cogerla no sé si cogerla venga la voy a coger yo llevo la Tonson prefiero la Tonson la voy a coger venga ya coge el drop porque como tú llevas 10 minis escudos vale vale no tengo tres que son los que tenía vale logramos de construir ¿no? quedan seis sí sí vamos a mirar me has quitado vaya si un par un par creo los veo ¿dónde? eno eno pasando esta montaña hay una construcción una rampa ¿están allí? pues están ahí ¿seguro? ¿sí? vale lo veo lo veo lo veo lo veo están apuntando a la izquierda lo estoy apuntando está apuntando a la izquierda no serio pues aguanta que si va a asomar más si va a asomar un poquito más si le pego otra vez parto la pared y tú le pegas a él aguanta apúntale a la cabeza avísame cuando estás listo vale lo tengo ya no se ha movido parece uno se da cuenta ¿sabes a lo que te refiero? yo te hago un tiro parto la pared y tú te traes a él si, si pero no estamos en zona si, ya lo sé vale todavía quedan bastante gente este tío está solo por lo tanto hay otro tío que está solo vale ¿y un tín de dos? si voy a construir ah está bien vale a ver prueba a lanzarle una ¿vale? a ver si llega yo voy a vigilar por si tiene gente están escondidos en comercio seguro incluso diría yo con la estructura de la cabeza no llega ¿no? no no llega a ti ¿qué tienes tú así de objetos? yo tengo solamente oera yo una trampa vale solo una trampa 30 segundos ¿eh? para zona sí, pero estamos dentro ya, ya, ya lo sé hay que aguantar de los demás que es raro tío que no se mueva porque están escondidos porque son unos jagadillos yo soy tú me pongo una parada en el lado porque es que te van a pegar un enemigo ahí 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 están más tranquilos ha hecho una puerta ¿eh? se ha tirado o la ha abierto por lo menos la zona ¿eh? es para nuestra izquierda es para nuestra izquierda es para mi mira va gente mira vamos para allá vamos para allá vamos para allá vale, vale vale, vale vale, ya sé cuál dices ya sé cuál dices hay dos ahí la zona ¿eh? lleva bala muerto uno está tirado uno salta ¿eh? va a saltar otro ¿eh? ¿muerto? vale el otro está en la zona muerto 11 kills de partida loco con la hamburguesota vaya 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 partida loco Airlines ¿ Welsh jumps sous-truz de partida ONU role alors uni joe Qué 1700 pis en donde se ya Tommy protocolo leo y doet Julio j sti tu